Los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. Muy buenas noches. Hoy tengo un personaje que se sale de los estereotipos. Un personaje que es a veces demasiado directo, a veces lo tildan de demasiado honesto, a veces brutal, a veces demasiado dulce. Depende, pero con una trayectoria impresionante. ¿Quién es este hombre? Es morelense, es ingeniero en desarrollo rural y es para mí un honor tener, como lo conocemos todos, a Pepe Galindo en esta, su casa. Pepe, bienvenido a esta, tu casa. Qué gusto que estés aquí. Pero hoy veremos la otra cara de Pepe Galindo, no la profesional, no al diputado, sino al ser humano, que ese me impacta. Gracias, Galia. Buenas noches a todo el auditorio. Te saludo con el cariño de siempre. Y aquí estamos para poder conversar lo que tú consideres pertinente. Y por supuesto que es un honor estar aquí y es un honor que conozcan también al ser humano Pepe Galindo, no al trabajador, no al profesionista, no al microempresario, no al legislador. Al hombre que ha aplicado piedra, al hombre que empezó desde el principio, al hombre que no le tiene miedo a la cultura del esfuerzo ni del trabajo, que viene de una familia de siete, que su padre era jornalero y le dio profesión a todos sus hijos. Ese hombre que sabe que sí se puede a través del esfuerzo, ese hombre que su madre y su padre lucharon incansablemente por darle un nombre, por darle valores, por darle un estilo. Oye, yo soy muy metiche, fíjate. Te cuento que me metí a la página de transparencia y me sorprendió ver que eres de los diputados más productivos. ¿Qué has hecho para que te hayan nombrado en la página de transparencia uno de los diputados más productivos? Cuéntame. Bueno, primero que nada cumplir con el encargo que mis conciudadanos me dieron en las elecciones pasadas al depositar un voto de confianza en un servidor, en Pepe Galindo. Quiero decirte que he faltado solamente y con justificada razón a dos sesiones en todos estos dos años, siete meses de legislación en el Congreso. Por eso, solamente dos faltas aparecen en la página de transparencia, pero si no mal recuerdo, es una injustificada. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo asumí este cargo, dije que lo iba a hacer con toda la responsabilidad, con toda la transparencia, con toda la honradez. Y así lo he hecho, número uno. Y número dos, formar un equipo de asesores para poder hacer las iniciativas, reformas de ley, con más beneficio hacia la sociedad, dirigidas a toda la sociedad del Estado de Morelos, dirigidas al Distrito 10, es un distrito 80% dependiente del campo, es un distrito 80% agropecuario. En el caso de Ayala, aparte de agropecuario acuícola, es el principal municipio productor de pez de ornato a nivel estatal y de pez de carne también. Por ejemplo, es una actividad preponderante adicional a las que se tienen dentro del desarrollo agropecuario. Nos enfocamos a presentar varias iniciativas, tanto del sector salud como del sector agropecuario, en beneficio de la sociedad, hacer la gestión para los programas todavía que en 2019 todavía existió el programa de concurrencia, de poder llevar algunos programas, algunos beneficios a los productores que más necesitan, que más necesitaban en ese entonces. El año pasado, hacer la gestión del fertilizante, el programa de fertilizante para los productores de maíz y sorgo en todo el Estado de Morelos, que fue algo, la verdad, importantísimo. Y en el municipio de Ayala, decirte que no hubo un solo productor que se quedara sin su dotación de fertilizante para poder tener buenos rendimientos en sus cosechas, en el cultivo, aclaro, de maíz y sorgo, para productores de temporal. Y pues podría enunciarte muchas iniciativas de las más importantes, presentamos la ley, la iniciativa de ley de control y prevención del dengue, psique y psiconguña, ya que fue un tema que nos pegó mucho en el 2019. En el 2020 la presentamos, la iniciativa fue aprobada por unanimidad para poder destinarles recursos a la prevención y control de esta enfermedad que tanto quejó a los morelenses en el 2019. Una de las más importantes y obviamente como esa presentamos muchas más, presentamos la ley en el tema del medio ambiente, como estamos viendo ahorita lo de el tema de los incendios actualmente, presentamos el reconocimiento al mérito forestal en el estado de Morelos para poder incentivar a los ambientalistas a preservar el medio ambiente, a poder prevenir los incendios, a poder incentivar la reforestación. Quiero decirte que soy un ambientalista, mi naturaleza así me lo manda, soy ingeniero agrónomo de profesión, ingeniero en desarrollo rural, pero soy campesino de nacimiento, hijo de padres campesinos. Entonces la verdad, pues mi vida es el campo, lo digo así con todo orgullo, porque de ahí en mano y gracias a ello hoy en día soy lo que soy. Dime una cosa Pepe, sé gratamente que vuelves a estar en campaña, platícame, ¿para qué puesto? ¿por qué te vuelves a lanzar? ¿no tienes suficiente con tantos problemas que hay? ¿qué te gusta? ¿te gusta el pozole con trompa como decimos en mi tierra? Claro que sí, te platico y sí me gusta, mira, después de platicar con la familia, si le dábamos continuidad al proyecto político, tomé la decisión de darle continuidad porque derivado de lo que acabamos de platicar, de aparecer como el diputado más responsable en el tema de faltas, digámoslo de esta manera, del Congreso del Estado y como uno de los más productivos en el tema de puntos de acuerdo y de iniciativas y no tanto por el número de iniciativas, sino por la trascendencia de estas iniciativas, por el tema que hemos hecho en la gestión ciudadana, en la gestión pública, en la atención ciudadana y por toda la cercanía que hemos tenido con las diferentes comunidades del Distrito 10, en este caso Jantetelco, Jonacatepec, Ayala y Tlalizapán, no hay una sola comunidad donde no hayamos regresado a platicar con la gente, a llevar algún tipo de apoyo, con el tema de la pandemia quiero decirte que fui de los primeros diputados que salimos al campo a dejar algún apoyo alimentario y también algunos apoyos sociales en beneficio de los ciudadanos de las diferentes comunidades de todo el distrito quiero decirte que trabajamos de manera conjunta, en equipo con las diferentes autoridades auxiliares, ayudantes municipales, comisariados, ejidales de todo el distrito, no hay una sola comunidad que no haya visitado como te repito, por lo menos en cuatro ocasiones, llevando algo para beneficio de la comunidad, haciendo equipo. Derivado de todo esto, decido participar porque creo que hemos hecho un trabajo responsable, positivo, un trabajo de resultados y creo que le podemos dar continuidad ahora en el proyecto a la Diputación Federal por el partido Encuentro Solidario, cabecera en Coautla, repite Tlalizapán y Ayala y ahora vamos también por Tepalcingo y Azochapan. Son cinco municipios, 80% también dependientes del tema agropecuario, es un tema que dominamos, que conocemos el hecho de darle y querer, te vuelvo a repetir también, darle continuidad a este proyecto y es que en el trayecto de mi vida tuve la oportunidad de ir formando una empresa poco a poco, hoy en día desde que llegué al Congreso del Estado se rentó en su totalidad para no tener conflicto de interés de tiempo, aclaro, no tiene nada que ver el tema económico, yo recibo una rentita y con eso me va bien pero el conflicto de interés de tiempo a mí me hacía mucho ruido y en mi casa me enseñaron que el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Entonces se rentó la empresa en su totalidad y nos dedicamos a hacer la gestión, a trabajar de lleno, cercano a la gente en un 100% del tiempo disponible para esta gestión. El febrero pasado, una de las empresas a las cuales ahorita voy a platicar de mi actividad personal o aprovecho de una vez, nosotros pioneros en la construcción de invernadero y de sistemas de riego, pioneros en la exportación de hortalizas, la producción de hortalizas y exportación a Estados Unidos y Canadá, pues hemos tenido el contacto con algunas empresas, muchas empresas extranjeras en Estados Unidos y Canadá principalmente, con una de ellas el febrero pasado acabamos de firmar un contrato por cinco años donde se quedan con la empresa en su totalidad en renta. Entonces ahora con ese detalle, tiempo tengo y ganas más. ¿Pero por qué si tú puedes ser un empresario tan exitoso, te metes a la política? La verdad lo pensé mucho cuando me invitaron, la persona que me invitó debe estar consciente que me dengue en tres veces, amo el campo, amo lo que hago, lo que hacía, pero algo me movió y decidí, me convenció de participar y cuando decidí participar me puse en las manos de Dios y dije vamos a ganar, porque también hay otras misiones que tenemos en la vida, que es poder servir, poder ayudar y poder... Tan importantes, ¿verdad? Ah, sí, totalmente. Y eso no lo he dejado de hacer. La gente que me conoce, la gente que me ha visto en las comunidades puede dar fe de que lo hemos hecho con toda la humildad, caminando a ras de piso con todo mundo y trabajando, como lo dije hace un rato, en equipo, en beneficio siempre de toda la sociedad. Los apoyos alimentarios que llevamos son paliativos, fue una ayuda, es un aliviane momentáneo, pero esa no es la solución. Aquí tenemos que trabajar en equipo, con una participación ciudadana, con los diferentes niveles y órdenes de gobierno, para poder atender toda la problemática que hoy existe, más aún acentuada por el tema de la pandemia. La reactivación económica es muy importante, la reactivación de todos los empleos que se perdieron es muy importante y eso tendremos que ver tanto en el tema legislativo, como ejecutivo, y por qué no también en el tema judicial, por el tema de seguridad y todo lo demás que también ha colapsado debido a toda esta problemática que estamos viviendo, hacer una recomposición del tejido social para poder hacer las propuestas pertinentes en beneficio de los que menos tienen. Aclaro. Quiero decir que el Partido Encuentro Solidario es un aliado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que somos también pioneros en el proyecto de la Cuarta Transformación y que lo vamos a seguir siendo siempre protegiendo los derechos de la gente que menos tiene, la gente más vulnerable, obviamente sin vulnerar, sin afectar los derechos de la gente que ha trabajado y que tiene también sus propios derechos, por supuesto que sea, como debe de ser. Como debe de ser. Lo que es correcto es correcto, ¿no? Así es. Eso es lo que nos motiva a participar. La verdad es que lo pensé mucho porque yo ya me quería regresar a trabajar a trabajar a mis invernaderos, trabajar en lo que sé hacer, en lo que aprendí a hacer, pero pues decidimos darle continuidad por lo que ya platiqué, decirte que ahorita el proyecto, el eje de esta nueva encomienda es poder promover y ver cómo le vamos a hacer para poder establecer un programa del buen uso, manejo y conservación del suelo y el agua, ¿sí? Principalmente del agua. El agua se está acabando. Hoy en día tenemos el problema de que ya no alcanza para todos los ejidatarios el agua para regar sus parcelas. Tenemos en la zona oriente, que es donde yo estoy, en mi región, el canal Tenango y Azurco, los usuarios del río Cuautla, como comúnmente se conoce Azurco, donde mucho ruido ha hecho el tema de la termoeléctrica. Hoy en día ni siquiera está conectada, no defiendo el tema, ese no es un tema mío, aclaro, es un tema federal, pero lo que sí debo decir con toda la responsabilidad, que la realidad es de que el agua ya es menos de por sí, o sea, ya no alcanza el agua por el calentamiento global principalmente, las condiciones son otras, las de ahora, hace 20 años. Y tenemos que modernizarnos, ¿no? A eso voy. El proyecto es poder entubar el agua de los usuarios del río Cuautla y del canal Tenango para evitar la filtración, la evaporación, la contaminación y también un problema que ya estamos viviendo en el tema de los canales de riego, el huachicoleo, ¿sí? Entonces, al poder entubar el agua, a cada productor le va a llegar su dotación en su justa medida y agua de calidad, y vamos a evitar mucha pérdida de este vital líquido. Pues mira, para hacer eso se necesitan muchos pantalones, y como yo sé que sí los tienes, pues sí te creo. Bueno, las propuestas las haremos, tocaremos las puertas que debamos de tocar para poder emprender este proyecto. Pues es que la gente no es tonta. La gente cuando ve algo que es correcto, que tiene razonamiento, siempre lo va a autorizar. La gente está pensando que seguimos siendo los indios ignorantes, que se pueden engañar con una despensa. Hoy ya no importa el partido, hoy importa la calidad humana. Hoy, siempre estoy diciendo en todos nuestros programas, no importa el partido, investiguen a la persona, métanse al Instituto de la Transparencia, vean quién es quién, qué ha hecho, qué no ha hecho, por qué tengo que votar por él y por qué no tengo que votar por él, si ha trabajado o no ha trabajado. Hechos son amores y no buenas razones. Así es, así es. Y como decía el gran maestro Lao Tse, si me das pescado una vez, me sacias el hambre una vez, si me enseñas a pescar, me la quitas para toda la vida. Toda la vida, exacto. Entonces, hay que votar por la gente que nos enseña a trabajar, que nos quite el hambre para siempre, no que nos compre con una despensa. Así es, y para eso es muy importante que la sociedad esté organizada, que dejemos como sociedad de ver para uno mismo, debemos de ver para todos los demás y debe ser un desarrollo comunitario, un desarrollo común, lo primero que debemos de buscar para después buscar el desarrollo personal, porque no podemos empezar al revés. Eso es muy importante para mí, mandar ese mensaje y que con su amigo José Luis Galindo Cortés siempre tendrán un aliado. Hemos estado trabajando de la mano con quien nos ha buscado. Las puertas de mi oficina, desde que yo llegué al Congreso del Estado, siempre han estado abiertas indistintamente para todos los ciudadanos que se han acercado. Me consta. He oído muchas referencias, está investigado y eso me consta. Y eso es lo que estamos proponiendo, seguir trabajando, seguir haciendo el bien sin mirar a quién, así como se dice coloquialmente. Porque todos no lo merecemos. Así es. Y todos lo buscamos. Así es. Y esto ya no es de colores, ya no es de partidos, esto es de ideologías, esto es de idiosincrasia, de salir adelante, salir fortalecidos, trabajando siempre en Egipto. ¿Cómo nacen tus valores de niño? ¿Cómo fue tu infancia? De mucho trabajo, de mucha carencia, de mucha necesidad. Lo comentaste hace un rato, llegamos a la colonia Olintepec, pegado a Ayala, una comunidad indígena, muy humilde, con muchas necesidades, una infancia muy precaria, segundo de siete hermanos y un trabajo familiar. Siempre teníamos que hacer. Nosotros no tuvimos la oportunidad de tener celulares ni iPad, gracias a Dios. Lo digo con mucho respeto para la actual generación. Pero creo que... Simplemente que hay que aprovechar la progresión de una forma correcta. Claro. Y trabajando en una economía familiar, trabajaba mi padre en el jornal, trabajaba mi madre como ama de casa y abonando a la economía familiar, atendiendo gente que venía de fuera dándoles de comer. De esa manera es como ayudaba a mi mamá a la economía de la casa. Los hermanos repartiéndonos las actividades que nos encargaba mi padre, unos a lavar y a darle de comer a dos chiqueros de marranos, con ocho, diez, doce marranos a la vez. Otros dándole de comer a las gallinas para poder producir nuestro propio huevo. Desde ese entonces, con la ayuda de algunos familiares, se puso una pequeña tienda de abarrotes y otros cuidando la tienda y todos abonando a la economía familiar para poder salir adelante. Y gracias a esa economía familiar, mi padre y mi madre lograron darnos estudio a los siete hermanos que hoy en día, me atrevo a decir con mucho orgullo, que somos gente transparente, gente de bien, gente humilde, gente honesta. Y obviamente, no con lujos ni mucho menos, pero tenemos lo necesario para vivir en paz. Es que no hace falta tanto, ¿no? Así es. Puedes, con un par de zapatos es más que suficiente. A veces la vanidad te absorbe. Y traer un pantalón de marca o uno de jeans no te hace mejor persona ni peor persona. De ninguna manera. La gente que cree que una camisa le hace mejor persona, que poco siente que vale, ¿no? Exacto. ¿No? Así es. Quiero decirte que secundaria y prepa, toda la ropa que usé era una ropa que iban dejando mis primos, porque efectivamente la economía daba para comer y para estudiar, pero ya el otro servicio que era el vestir ya no alcanzaba. Entonces, echaba mano también la ayuda familiar. Afortunadamente, una familia muy unida, tanto de mis tíos como hoy en día, mis hermanos, mi madre, mi padre en paz descanse, el orgullo de todos nosotros, porque nos dejó un legado muy importante de la práctica, el producto del esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo cotidiano y de la transparencia, de la honestidad. Yo a mi padre no le puedo fallar, me podría engañar a mí mismo, a él no. Y también, pues, el hecho de que mis hermanos estén inmersos en el sistema productivo de la educación, donde tienen mucho contacto con mucha gente en el municipio de Coautla, a mí me ponen un papel donde no les puedo fallar tampoco, ¿sí? Porque sería vulnerar su integridad personal, hablando de la transparencia, y eso tampoco me lo permitiría. Perfecto, Pepe. Me da mucho gusto que estés. ¿Tienes alguna idea en tu campaña de cómo apoyar la economía después de que está tan dañada por esta pandemia? Sí, por supuesto. El tema para el Distrito 3 es incentivar, de alguna manera, poder ver de qué manera vamos a implementar algunos programas, poder buscar financiamientos blandos, en caso de que no se puedan buscar programas de apoyo, para poder incentivar el campo. Es un distrito que, lo dije hace un rato, el 80% depende de la actividad agropecuaria, si esa no funciona, se para todo, porque es todo un mecanismo, todo un motor, ¿sí? Si tú estás enfermo y eres un productor del campo y no tienes ingresos porque ya no tuviste la oportunidad de volver a sembrar y de activar tu sector, pues menos vas a tener para irte a curar, ¿sí? Se para el tema de salud, se para el tema de la educación privada, que hoy en día también tiene un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, se para el tema del comercio, porque no hay recursos para comprar, y fue lo que estuvo sucediendo con el tema, cuando estuvo el tema álgido de la pandemia, de que se perdió mucho poder adquisitivo, también es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Activar esto, ver de qué manera se van a generar los empleos que se han perdido, y eso pues tendrán que revisar todas las políticas públicas, hacia dónde se van a redireccionar en este próximo paquete económico, tanto de la federación, primero que nada, y después hacia todos los estados, porque esto que estamos viviendo, pues no es un tema municipal, es un tema nacional, y si me lo permites, todos sabemos que es un tema mundial, ¿por qué? Porque esto nos pegó a todos niveles, y a todos los que vivimos sobre la faz de la tierra, así de fácil, entonces es un problema no fácil de resolver, pero nosotros tendremos que empezar a preocuparnos por nuestra casa, y nuestra casa se llama Morelos, y yo a Morelos lo quiero y lo quiero mucho. Muchas gracias, Pepe, ha sido un placer, pues yo quiero recordarte que lo de hoy Morelos, Canal One de Los Ángeles, que tenemos un millón de seguidores, nos están viendo en este momento, tenemos muchos paisanos en el extranjero, que se preocupan por Morelos, que se preocupan por nuestra tierra, que sepan que hay diputados que están pendientes, que hay diputados cumplidos, que estamos trabajando, que su familia está bien, y que estamos luchando por ellos, y sobre todo Canal 10.1, de Televisión Local, de aquí de Cuernavaca, estamos a tus órdenes, trabajando siempre por el bien, y siempre seguiremos a las personas, no a los partidos, a las personas que estén haciendo su chamba. Muchas gracias. Y como tú, empiezan con la cultura del esfuerzo, desde el principio. Ha sido un honor tenerte. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a nuestra gente? Primero, no bajen la guardia con la pandemia, no bajemos la guardia, esto todavía no termina. Hay países que están repuntando una vez más, es el tercer repunte desde que empezó este problema mundial, no creo que México y Morelos vaya a ser la excepción, cuidémonos todos los unos a los otros, guardemos la sana distancia, apliquemos todos los protocolos que nos mandata la Secretaría de Salud, y obviamente no perdamos la fe, que juntos, unidos, más no juntos, vamos a salir adelante. Muchas gracias, Pepe. Ha sido un honor, nos vemos la próxima semana, en un interesante programa, aquí en esta su casa, Las dos caras de la moneda. Muchas gracias. Los personajes como son, Las dos caras de la moneda, con Galia Tonela.